La tercera generación del Suzuki S-Cross es más atractiva y robusta gracias a un rediseño profundo del exterior y de su interior. La marca japonesa, que completa su gama de SUVs, presume de un coche con personalidad, alto equipamiento tecnológico y una clara apuesta por la electrificación. El S-Cross se mantiene con unas cotas muy ajustadas, 4,3 metros de largo, 1,79 de ancho y 1,58 de alto. Los cambios se ven a lo lejos en cuanto a diseño, con un rediseño del frontal más amplio y actual, con una llamativa parrilla y faros full LED, las líneas de lateral con el paso de rueda muy marcado y la remodelada trasera también muy llamativa con las luces integradas en el portón. El interior, por su parte, es amplio y cómodo, pudiendo viajar tres pasajeros en los asientos traseros con total comodidad y con un maletero de 430 litros. Es un espacio sobrio, pero práctico y totalmente satisfactorio. El Suzuki S-Cross ofrece un motor de gasolina 1.4 litros Buster Jet de cuatro cilindros que desarrolla una potencia de 129 caballos y 235 newton metro de par máximo. El bloque está electrificado con tecnología híbrida ligera de 48 voltios. Todas las motorizaciones están electrificadas y, por lo tanto, cuentan con el distintivo ambiental Eco de la DGT. Se puede elegir una caja de cambios manual o una transmisión automática en el nivel S3, ambas de seis velocidades, y para los dos tipos de cambio hay disponibles un sistema de tracción delantera y de tracción 4x4 All Grip a partir del nivel S2. Entre el equipamiento de los modelos 4x4 hay un selector de modos de conducción que permite elegir entre los perfiles Auto, Sport, Snow y Look, un sistema con control electrónico del par motor que aporta mayor estabilidad y capacidad de tracción en circunstancias adversas. El salto que ha hecho el S-Cross en cuanto a equipamiento es muy importante y la pantalla de infoentretenimiento va de las 7 pulgadas en las versiones más bajas a la de 9 en las más altas. Una tercera generación con un diseño completamente renovado, más SUV que nunca, robusto, amplio, bien equipado y con un atractivo precio que arranca desde los 23.500 euros con los descuentos promocionales y de financiación incluidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!